¿Qué es el contrato de servicio? ¿Qué es el contrato de servicio? Aquí había un problema porque aquí las plataformas del lote Z2B en Talara pertenecen a PetroPerú hasta ahora. Las plataformas marinas son de PetroPerú. Por lo tanto, allí el contrato tuvo que ser de servicios y en los contratos de servicios el Estado no pierde la propiedad. En los contratos de servicios el Estado contrata a contratistas, por decirlo así, y les paga una retribución en especies, en crudo, en petróleo, en gas. Pero el Estado es el propietario. Bastaría nomás que este gobierno, o el que venga, cambie y convierta todos los contratos petroleros a contratos de servicios para que el Perú recupere la propiedad, el Estado recupere la propiedad. Y como no tenemos de repente, es un decir, los recursos económicos de trabajadores y todo lo demás, bueno, contratamos pues a los privados, les pagamos su retribución y la diferencia es del Estado. Entonces, es lo mismo, la siguiente por favor, en el caso de la selva van a ver ustedes una empresa, Luz Petrol Norte, una empresa que era una empresa mínima en los años 80 en Argentina. De 12 empresas, Luz Petrol era la décima. O sea, una empresa que ni siquiera aparecía entre las 500 empresas más importantes. Sin embargo, aquí obtuvo el lote 8 y el año 2000 el lote 1AB, el norte del país, nororiental, la selva nororiental. Van a ver empresas como Corea Estatal, es socia de Luz Petrol en el lote 8, que era de Petro Perú. Bueno, Daigut, SK Corporation, que también es empresa que está en camisea. Perenco, empresa francesa, y así todas transnacionales. La siguiente por favor. En el lote 88 y 56 están las empresas Luz Petrol, Operador. Luz Petrol Perú Corporation, que es la operadora donde está la mayor cantidad de trabajadores, 350 trabajadores, y que perciben los salarios más bajos del sector. Han, Luz Petrol Camisea, que tiene el 25% de las acciones, y más el 2.7 que tiene cada 2.2, 27%. Es el operador. Una empresa que no era importante en Argentina en los años 90, aquí hizo la América. Es más, en el caso de Camisea, se tuvieron que cambiar los requisitos, porque en el año 99-2000, en la subasta, la empresa francesa Total Fina, era mucho más importante, y acá es importante reconocer que es materia de investigación de la Contraloría, cómo una empresa como Luz Petrol pudo acceder al lote más importante descubierto por la CHEL en 1984, y que en 1998 la CHEL se retira del Perú, y prácticamente las inversiones, 500 millones, los seis pozos perforados, las instalaciones, vuelven al Estado peruano. Por eso que el expresidente Fujimori, en ese momento, tuvo que decir que el Perú era 500 millones más rico, porque eso era del Estado peruano. ¿Y saben a cuánto valorizó la regalía mínima del Estado peruano? 12%. ¿A cuánto recomendaba la Sociedad de Minería la regalía para que se explote el lote 88? 5%, 5% y 12%. En una competencia, se fijó la regalía en 37.24. La pregunta es, ¿por qué una regalía de 37.24 cuando no hay riesgo? Ya no hubo riesgo, porque el descubrimiento de las reservas se hicieron en el pasado, el año 1984, y del yacimiento de las reservas de gas y los líquidos de gas eran del Estado. La siguiente, por favor. Aquí, el señor Alan García nos habla del síndrome del estatista, critica el estatismo como si fuese una amenaza para la democracia, dice él, pero sin embargo, se olvida o está mal informado de que tenemos una serie de empresas estatales, que las menciono, Petrobras, una de las más importantes empresas en el mundo, y que no solamente opera el lote 10, el lote Talara, sino que tiene una serie de lotes y entre otros, el lote 58 en el Gran Camisea y en el lote 57 como accionista, como verán ustedes. 57 participa con el 46%, y en el 58 con el 100%, tenemos Ecopetrol de Colombia, empresa estatal colombiana que ha adquirido las acciones de Petrotec, y por lo tanto está operando ya el Z2B, un contrato lesivo que denunciamos nosotros desde el año 93, donde el Estado peruano, en lugar de percibir 51% de las regalías equivalentes, percibe 15%. Eso significa un robo al país, y sin embargo, sobre esto, a pesar que hay un informe de un grupo de investigación, de un congresista del partido de gobierno, donde ha señalado que Petrotec le debe al Estado 485 millones de dólares, sin embargo, no se toca ese lote. Tenemos Corea Nacional, estatal de Corea, Petrovietnam de Corea, ZAPEC, filial china de la CPNF de China, Zonatrak de Argelia, Eni de Italia, Italia aparece aquí como accionista principal de Petrex, empresa operadora que hace los servicios de perforación en Talara, en la selva. Tenemos lo más grave, el NAP del Chile, Chile que no tiene petróleo, Chile que tiene que importar el 99% de sus requerimientos de petróleo, a nosotros nos vende los carburos, nos vende gasolina y nos vende diésel, 8 mil barriles diarios, y es más, no solamente nos vende gasolina y diésel, sino que controla la cadena de distribución más importante, la cadena Primax. Y no solamente eso, o sea, a través de la cadena Primax le compra al NAP de Chile, que tiene sus refinerías en Chile, no solamente eso, sino también tiene su importadora, Manu Perú Holden, importadora de combustibles, a la cual todos también tenemos que subsidiar a través del Fondo de Estabilización de Combustibles.